mi gente soy por acá en el cerro de las tres cruces subiéndolo y el día de hoy les tengo un reto a todos los fuertes del cerro que vamos a hacer el que más dominada se saque va a regalar una camisa del master fit listo el día de hoy en los gimnasios master fit y por bien están haciendo un evento en el cerro así que vamos a ver quiénes son los valientes que se le envían a este reto y vamos a darle un reto a todos los fuertes del cerro ¡Suscríbete al canal! 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 máquina 35 listo de la lleva papá felicitaciones y